Hola, hola chicas, ¿qué tal están? Pues estamos hacia casi casi nada de cambiar de estación, de entrar a una nueva temporada y pues a muchas de nosotras nos gusta eso de cuando vienen nuevas temporadas, a algunas personas no les gusta lo de las tendencias pero este video es para las personas que sí les gusta y les interesa saber esta información porque ya saben, aquí en la parte de arriba dice de qué se trata este video yo pienso que no hay que ser esclavas de la moda sino que tratar de ver las cosas que son a nuestro gusto y que pueden adaptarse a nuestro tipo de cuerpo y nuestro estilo de vida y poder implementarlas dentro del closet para así darle un toque fresco, un toque moderno a lo que ya tenemos o inclusive modas que están regresando y que nosotros ya tenemos en el closet y no hay necesidad de ir a comprar y bueno, este es un resumen y antes de continuar las quiero invitar a que pasen al blog en el blog estoy haciendo entradas de diferentes temas acerca de belleza, salud, maquillaje, maternidad y todo eso y espero que lo visiten y que le den seguir para que puedan estar siempre ahí actualizadas y viendo más ideas de outfits y también las invito por Facebook cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia las leo en Facebook pero ya saben chicas, las espero y también por mi otro canal que es más personal donde hablo de temas de maternidad y temas que se me van ocurriendo nada más así un poco menos formal que este otro canal y si gustan pues las invito, claro, y ahora vamos a comenzar con el resumen para comenzar les voy a hablar acerca de la tendencia que más me ha gustado y no para mí no es solo una tendencia sino que es un clásico de clásicos en la primavera y el verano dijeron que estaba pasado de moda pero yo lo seguí usando porque en lo personal me gusta el estampado de animal, el leopard print, el estampado de leopardo, el estampado de serpiente viene más fuerte ahora otra tendencia chicas que viene con fuerza y es otro clásico de clásicos igual que el estampado es el del militar ese también ya había pasado de moda ya había bajado bastante ya no estaba tan en moda pues ahora vamos a ver hasta en pantalones yo les digo camuflachados no sé cómo se le diga todo inspirado en la tendencia militar los sacos con botones muy militares con unas estructuras así bien modernas más militares las botas todo lo que tiene que ver con militar ya saben yo creo que muchas tenemos de eso en el closet el color, el color sigue muy en tendencia ha estado en tendencia ahora pero ahora se van a sumar unos colores completamente diferentes que son como el color borgoña el color ciruela el color violeta desde el rojo hasta el color morado intenso todos esos colores que nos recuerdan como a las joyas al igual el color jade el verde intenso ese también va a estar muy de moda a mí en lo personal yo no tenía nada de eso en mi closet y estoy así como media obsesionada porque me gustó bastante esa propuesta también los colores vivos chicas combinados colores vivos con colores vivos sin en tendencia no podemos limitarnos no significa que porque viene el otoño no vamos a poder utilizarlos saquémosle provecho al color naranja el color azul colores así contrastantes y llamativos y sigamos jugando con los colores ahora que viene el otoño y el invierno los zapatos strappy estos zapatos son que tienen unas tiras en T unas tiras alto río tiras delgadas tiras gruesas junto con los zapatos de punta los zapatos de punta estuvieron en tendencia hace muchísimo tiempo y pasaron completamente de moda porque la punta era súper larga pues les digo ahora esta tendencia trae como algo fresco algo nuevo y las puntas no son tan alargadas sino que son menos llamativas más femeninas zapatos de tacón con siluetas más femeninas está súper hermoso y también vamos a ver estos zapatos de punta con puntas metálicas puntas doradas puntas plateadas zapatos en tono jena con la punta negra así que si miras estos zapatos y te gusta esta tendencia pues hay que adaptarla al closet también viene esto de los detalles en joyería en la ropa como por ejemplo los cuellos estos Peter Pan que estuvieron de moda están de moda pues ahora estos Peter Pan así bien llenos de joyas llenos de perlas los suéteres con detalles de perlas inclusive los vestidos los zapatos o sea todo lo que tenga detalles de perlas va a estar muy en tendencia el material de piel puede ser piel sintética claro el material de piel viene súper de moda en toda clase de piezas ya sean en camisas en blusas en faldas vestidos la piel va a ser algo que nos va a traer así ese toque súper sofisticado a los outfits y esto es un poco curioso esta otra tendencia de las que le quiero hablar el blanco nieve le llaman como un color blanco pero el blanco en sí no es muy recomendable para el otoño e invierno pues este blanco es como una tonalidad más oscurita como un color crema pero lo puedes utilizar ese color crema de pies a cabeza créanme se oye algo loco pero yo he estado viendo algunas chicas en el internet que lo están usando y se ve muy bonito así que se oye pero no se ve tan loco es una de mis tendencias favoritas porque nos favorece a las chicas que no somos tan caderonas los jeans estampados los estampados bien salvajes van a estar muy en tendencia jeans estampados de flores pero que tengan como un fondo un negrito unos colores más oscuros para que se hagan más otoñal los jeans con estampados étnicos con estampados de leopard print toda esta clase de estampados que van a estar de moda pero en jeans va a ser algo muy llamativo y muy chic no sé a mí en lo personal me encanta la combinación de negro y dorado juntos súper sofisticada esa combinación en zapatos en bolsos en ropa y al igual el negro con azul combinados estos dos colores se ven muy bonitos los zapatos inspirados en un masculino ya hemos escuchado de los loafers que están muy de moda pues siguen de moda pero ahora vienen estas botas como estilo chelsea no estoy realmente segura si así se pronuncia estas botas las podemos utilizar con vestidos muy femeninos para darle ese toque femenino y que no se vea tan masculino el estilo del zapato están muy preciosas y eso depende del gusto de cada quien también lo que no pasa de moda son las botas estas para como el tipo de quitación botas de jinete las hiking boots que son como botas de escalar de cintas así un poco rudas y las botas de plataforma corrida botas con plataforma y más si son en colores llamativos como colores ciruela colores borgoña colores azules van a estar muy en tendencia y se ven muy modernos las faldas full con pliegues así faldas muy abundantes y también las faldas estilo peplum les llaman como faldas trompeta estas blusas estilo peplum que están de moda y van a seguir de moda que tienen aquí un vuelito en la cintura pues ahora ese mismo vuelito va a ir pero por la parte de abajo donde termina la falda entonces yo pienso que esa es una tendencia de gusto de cada quien en lo personal y por último esa es una tendencia súper nueva para mí y estoy como que emocionada porque me súper encanta que es el brocado este brocado no es algo que recién acaba de salir si no estoy mal por el año de 1920 ese estampado viene y entonces ahora viene con fuerza y en pantalones en jackets en bolsos es como un tipo como que fuera un tapiz de sillón me gusta y ya tengo algunas ideas de cómo lo voy a integrar en el closet y ahora aquí les voy a dejar unos extras de otras tendencias que también se van a hacer pronunciar en esta nueva temporada los abricos rectos y grandes las tweedy jackets estas jackets como estilo Chanel van a estar muy de moda la podemos usar desde casual para ir al trabajo para conseguir un look más sofisticado son perfectas y trabajan en la mayoría de los cuerpos los chunky sweaters estos suéteres grandotes es algo que yo pienso que no puede fallar en un otoño y en un invierno estos suéteres así gruesos lanudos y extra grandes también el estilo tribal también sigue en tendencia como el año pasado pero ahora como en tonos terra tonos más café oscuros más neutrales flores abstractas eso es como que si les dieron una media pincelada también van a estar en moda y el estampado chino también se va a hacer pronunciar en cuestión de bolsos los bolsos estructurados los bolsos de doctor así mero grandote bolsos redondos pero cuadraditos por los lados bolsas messenger de cruzar y también van a estar de moda algo nuevo unas bolsas que se llaman tote que son como bolsas más del día a día más casuales y otros que siguen de moda igual como estuvieron de moda las temporadas pasadas son los chalecos de peluche los chalecos sin mangas y el encaje el encaje no puede fallar es igual que el estampado de leopardo un clásico de clásicos que no lo van a poder sacar así tan fácilmente y yo pienso que al final no es tanto lo que diga las pasarelas sino lo que dice el consumidor que somos nosotros y si a nosotros nos gusta algo pues lo vamos a seguir usando pase o no pase de moda lo que yo hago es que lo mezclo con prendas más modernas con una que otra prenda sofisticada más en tendencia para hacer lo que resalte y así no nos deshacemos cada poco de nuestra ropa sino que la guardamos y nos sigue sirviendo porque por qué tirar o sacar algo que todavía nos sigue sirviendo ¿verdad? y bueno chicas espero que este video les sea informativo así ustedes pueden implementar lo que sea de su gusto a sus closets y nos vemos hasta el próximo video bye Dios las bendiga